El secretario general del PSE, gracias por estar en Gambara, Ratzaldeón. A Ratzaldeón. Bueno, pues el PSE ya tiene el banquillo prácticamente preparado para las elecciones de mayo. Lo hemos tenido siempre, yo creo que el Partido Socialista, si tiene un valor añadido, es el compromiso de su militancia y de sus cargos públicos y desde luego, evidentemente, de cara a las próximas elecciones municipales y forales, vamos a tener un buen plantel de compañeros y compañeras que están dispuestos a trabajar por la ciudadanía vasca. En ECOGoya, Juan Carlos Izaguirre, duelo de alcaldes en las elecciones de mayo, O'Donnell Orza, podría ser el tercero, de momento ha entrado en las primarias, hemos visto que está poniendo condiciones incluso, pero la dirección del PSE está incómoda con ese movimiento. La dirección del PSE no tiene que estar ni cómoda ni incómoda, es decir, yo creo que si hay algo que se ha demostrado que son las primarias del Partido Socialista a todos los niveles, es un ejercicio democrático que es muy válido para reforzar el proyecto socialista y en este sentido yo creo que no tiene nada de malo que cualquier militante, desde luego, desde las máximas garantías de lo que supone el poder presentarse a unas primarias, porque a la vista está, pues que no hacen falta muchos avales para poderse presentar, lo puede hacer, ¿no? Por tanto, bienvenido sea ese ejercicio democrático que, por otra parte, también creo que es un ejemplo que lo deberían de copiar el resto de fuerzas políticas. Este proceso de primarias, al menos en San Sebastián, se va a mirar con lupa, damos por supuesto que va a ser escrupulosamente garantista, pero es muy difícil que se ganen las primarias sin el apoyo de la dirección. En el PSE se pueden ganar las primarias sin el apoyo de la Ejecutiva. La Ejecutiva siempre va a ser neutral, escrupulosamente neutral, por tanto, en este sentido yo creo que todos tienen exactamente las mismas oportunidades y tendrán los mismos instrumentos que se establecen para todos los candidatos y que están perfectamente reglados por nuestro reglamento interno, ¿no? Desde el reglamento federal al reglamento de las primarias que podemos tener aquí en Euskadi y por tanto, todos van a tener las mismas oportunidades, eso está perfectamente tasado y en ese sentido yo creo que la última palabra siempre la va a tener la militancia, que es quien decide, quien va a liderar ese proyecto. En ese sentido yo creo que la dirección del Partido Socialista poco o nada tiene que decir porque los que verdaderamente tienen que decir son los militantes del partido. Ernesto Gasco, ayer mismo, antes la candidata Marisol Garmendia, hablaban de Odo Nelorza como el pasado. Creen que el PSE tiene que cambiar de pantalla y acercarse a los sectores más jóvenes. Usted, que es el secretario general del PSE, ¿está de acuerdo? El Partido Socialista siempre ha sido un partido que ha intentado y está haciendo muchos esfuerzos por estar al lado de los jóvenes, ¿no? Es una cuestión que siempre ha estado presente en el ADN socialista y no va a dejar de estar. Yo no voy a entrar a valorar en qué condiciones, por qué motivos o en qué circunstancias se presenta cada militante, como digo, están en su perfecto derecho, son libres de hacerlo y a partir de ahora yo lo que sí espero como secretario general del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra es que todo transcurra dentro de la más absoluta normalidad y una vez más el Partido Socialista de un ejemplo de lo que tiene que ser la elección democrática de sus candidatos y de sus candidatas. Estamos ya en ese otoño negro que se nos viene anticipando desde hace meses. Estamos avisados, pero estamos preparados. Yo creo que sí, yo creo que la gente está mentalizada y desde luego todas aquellas personas que tenemos una responsabilidad institucional, política, orgánica, desde luego llevamos mucho tiempo trabajando en poner instrumentos y poner herramientas para que la situación sea lo más llevadera posible y desde luego para construir, como llevamos meses construyendo un escudo social para que nadie se quede atrás. Yo creo que si algo aprendimos de la crisis de hace diez años es que desde luego de este tipo de situaciones no se salen con recortes, no se sale con más desigualdad y no se sale desprotegiendo a los que más lo necesitan. Tienen meses difíciles, ahí se busca la aportación de todos. Oficialmente el Gobierno vasco está encontrando reticencias en la oposición, esa oferta de pactos que se hicieron en el Pleno de Política General de la semana pasada. ¿Quieren concreciones? Que se diga que se quiere pactar y para qué. ¿Usted entiende esas reticencias? Vamos a ver, yo creo que hay en debates en los que la oposición desde luego adorna con celofán muchos ofrecimientos. Y luego a la hora de la verdad les entra el vértigo. Les entra el vértigo, les entra el complejo de poder pactar con un gobierno que cabe recordar que es un gobierno de coalición y que tiene una mayoría en el Parlamento y que eso supone una garantía de estabilidad para este país. En esa estabilidad desde luego tenemos mucho que decir los socialistas y en este sentido los socialistas precisamente somos los que estamos imprimiendo ese carácter social a las políticas, en este caso del gobierno vasco, pero también a las del gobierno de España o de Europa. Yo creo que la oposición no tiene que tener vértigo en sumarse a esa mayoría e intentar conseguir pactos de país que desde luego refuercen esas políticas que son, vamos a decir, que ese punto de enganche, ese punto de agarre para muchísimas personas que si no tuviéramos ni esta estabilidad ni estos gobiernos probablemente lo estarían pasando mucho peor de lo que lo pueden estar pasando ahora. Estamos en una especie de subasta con los impuestos, una especie de dumping fiscal entre comunidades. Parece evidente que el PP ha encontrado en esa fiscalidad un filón para un año electoral, pero habría que ir más allá, hay que revisar la política fiscal, acometer otras reformas en política fiscal. Lo que es absolutamente incomprensible es que el PP utiliza estas cuestiones para enfrentar territorios. Yo creo que eso demuestra una falta de ese patriotismo del que tanto hacen gala. Yo creo que desde luego esta es una cuestión que hay que gestionarla y que hay que pactarla con muchísima responsabilidad. Afortunadamente en Euskadi tenemos competencias propias en materia fiscal y creo que en este sentido siempre hemos actuado desde la más absoluta responsabilidad. Lo que sí tengo muy claro es que el PP cuando habla de bajar impuestos no está hablando de bajar impuestos sino de beneficiar a los que más tienen, eso por un lado. Y en segundo lugar siempre habla de bajar impuestos cuando está en la oposición y no cuando está en los gobiernos de España. Cabe recordar que durante la etapa de Mariano Rajoy subieron el IRPF, subieron el IVA especialmente, el IVA a la luz, a la energía, subieron los impuestos especiales y eso lo paga la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país. Y sin embargo, quitan, eliminan en las comunidades en las que gobiernan el impuesto de patrimonio que afecta a una parte muy pequeña de la sociedad y precisamente a la parte que más tiene. Por tanto, menos demagogia. Porque ya sabemos también que cuando el Partido Popular habla de bajar impuestos, de lo que realmente está hablando es de que esa baja de impuestos repercuta en el empeoramiento de los servicios públicos y eso ya sabemos quién lo paga. Lo paga quien más lo necesita. Por tanto, en este sentido, creo que no tenemos que entrar en ese juego tan demagógico en el que muchas veces se pide bajar impuestos y luego al mismo tiempo se está pidiendo una mayor financiación por parte de algunas comunidades autónomas. Por tanto, seamos serios, seamos responsables y desde luego afrontemos esta situación con la máxima garantía de tener unos ingresos suficientes para poder reforzar, para poder mejorar y para poder aplicar políticas sociales que desde luego generen un bienestar a la ciudadanía, a esa mayoría social, a esa gente para la que estamos gobernando los socialistas. El gobierno vasco va a proponer una segunda deflactación. Es un instrumento que el PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, descarta para el global de España. ¿Por qué aquí sí? Bueno, nosotros lo que dijimos en el pasado pleno de política general es que toda medida fiscal que se aprobara por parte del gobierno vasco, desde luego para que contara con el respaldo de los socialistas, tenía que ser progresiva. Desde luego nosotros hoy mismo ya hemos solicitado a nuestro socio, al Partido Nacionalista Vasco, la celebración de una reunión entre ambos partidos para poder abordar esta cuestión y desde luego a través de medidas fiscales que sean progresivas pues intentar tener los recursos garantizados para poder afrontar, como decía, esas medidas que desde luego con carácter ocasional, con carácter extraordinario, estamos poniendo en marcha, evidentemente reforzando servicios que siempre han estado ahí y que desde luego son fundamentales para seguir manteniendo el estado de bienestar que hemos tenido en Euskadi. Nosotros somos partidarios del diálogo, somos partidarios de la negociación, del acuerdo entre diferentes y en esta cuestión yo creo que aquí sí que tenemos también que actuar todos con responsabilidad. Pero como decía, en Euskadi tenemos competencias específicas en materia fiscal que desde luego hacen también de nuestra situación, de la situación de Euskadi, una situación singular y también creo que esta cuestión tampoco se debe mirar de manera global en determinadas circunstancias concretas como la que estamos viviendo, ya que desde luego hay comunidades autónomas como la nuestra que tiene ciertas especificidades y desde luego que tienen que ser absolutamente respetadas. Vamos a escuchar, si le parece, señora Anduiza, las palabras de Andoni Ortuzar este domingo en el Alder Diagona. El PNV solo tiene un lado, está por encima del río Ebro, al norte del río Ebro y se llama Euskadi. Ese es nuestro único bloque, Euskadi. Ni Sánchez ni Feijó, Euskadi y solo Euskadi. Bueno, pues el PNV no está en ningún bloque, tampoco en el de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que si el señor Ortuzar no lo tiene claro entre Pedro Sánchez o Núñez Feijó, es que igual tampoco tiene muy claro qué quiere para Euskadi, porque yo sí tengo muy claro que el gobierno de España liderado por los socialistas, liderado por Pedro Sánchez, desde luego ha traído muchos beneficios a la ciudadanía vasca en forma de políticas sociales y en forma de derechos sociales. Y ya sabemos lo que ha traído Núñez Feijó y el Partido Popular, incluso también en materia de autogobierno. Yo tengo una serie de datos aquí que creo que son muy clarividentes y que los debería de tener muy presentes el señor Ortuzar. 208.000 trabajadores vascos han beneficiado la prórroga de los ERTE. 568.000 jubilados y jubiladas en Euskadi han visto cómo se revalorizaban las pensiones. 43.000 personas han empezado a percibir el ingreso mínimo vital en Euskadi. Y aproximadamente unos 560.000 hogares en Euskadi se van a beneficiar de la bajada del IVA de la luz. Por tanto, bueno, en fin, yo creo que no tener claro del lado de quién se está o de quién se debe de estar pone en mí a las claras que probablemente tampoco tenga muy claro qué quiere para Euskadi el señor Ortuzar. Y tener esa visión tan localista de decir que Euskadi solo es del Ebro para arriba en una circunstancia en la que todos estamos mirando a Europa con una crisis y con una inestabilidad que nos afecta absolutamente a todos a nivel mundial, creo que es taparse los ojos frente a una realidad que creo que todos sí la tenemos muy clara. Bueno, Núñez y Jovo va a venir dentro de unos días a Euskadi y va a pasar por Sabinechea. ¿Les preocupa? No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que eso en unas circunstancias como esta y dentro de las reglas democráticas es lógico, cada cual evidentemente dentro de su partido puede hacer lo que estime oportuno y ya sabemos que en otras épocas la relación entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco han sido muy estrechas. De hecho, bueno, a la moción de censura en la que precisamente el Partido Socialista hizo posible que el Partido Popular dejara de gobernar este país, el PNV fue un poco a rastra, no estaba muy convencido y tomaron la decisión casi obligados y en el último momento, bueno, siempre han tenido cierta relación. Yo lo que espero y deseo es que el señor Ortuzar tenga muy claro que si en este país hay una alternativa de gobierno al gobierno de Pedro Sánchez, es una alternativa de gobierno que viene de la mano del PP, pero desde luego de la mano de Vox, de la ultraderecha. Por tanto, yo tendría mucho cuidado también de con quién se alinean algunos. El Partido Nacionalista Vasco, el Endacari, están molestos porque Moncloa, el gobierno de Pedro Sánchez, dicen que no están cumpliendo los compromisos firmados en torno al estatuto. Usted en el PNV de hace una semana estaba molesto porque el PNV dudara de su compromiso del compromiso de los socialistas con el estatuto. ¿Está queriendo decir que este debate sobre el cumplimiento del estatuto es un debate forzado? No sé si es forzado o es oportunista. Lo que sí tengo muy claro es que en ocho años de gobierno del Partido Popular no vino ni una transferencia a Euskadi y desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno han venido once. Y creo que los números cantan. Y si hiciéramos una comparativa entre los gobiernos socialistas y los gobiernos del Partido Popular quedaría muy en evidencia que sí ha habido un partido comprometido con el desarrollo del autogobierno, que sí ha habido un partido que ha cumplido con su palabra y ha estado políticamente comprometido con el cumplimiento del estatuto de Guernica. Ese ha sido el Partido Socialista. Es más, siempre he dicho que si Euskadi no cuenta con un estatuto de nueva generación, con un nuevo estatuto, no es porque los socialistas no hayamos querido sino porque los nacionalistas, los soberanistas se han alineado o se han enrocado en otro tipo de posiciones. Y cabe recordar el plan Ibarreche, cabe recordar Lizarra, cabe recordar el nuevo estatus, cabe recordar, en fin, la nación foral y otro tipo de cuestiones que nos han venido periódicamente poniendo encima de la mesa pero que desde luego abandonaba la vía autonomista y abandonaba el compromiso que tenemos que tener los partidos vascos con el desarrollo pleno del estatuto de Guernica y desde luego con la defensa del autogobierno. Una defensa que desde luego los socialistas nunca hemos abandonado y no tenemos desde luego ninguna intención de abandonar. El PSOE está más, como de cualquier caso, en este debate sobre el compromiso, sobre el cumplimiento del estatuto que en un debate de actualización del autogobierno o de nuevo estatus político. No, para nada, porque nosotros tenemos muy claro dónde tenemos que poner el acento y el acento desde luego lo tenemos que poner en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan. Yo siempre he dicho que sería muy fácil llegar a un acuerdo en materia de autogobierno, tener un nuevo estatuto de autonomía si centráramos todos nuestros esfuerzos en poner el acento en ese altísimo porcentaje de cosas que nos unen en la incorporación de todos los derechos sociales que hemos conquistado durante los 40 años y en la construcción de la Euskadi y del mañana a través de un estatuto de autonomía que desde luego garantizara lo que siempre ha sido un emblema de este país que es la pluralidad, la diversidad, el respeto al diferente, esa riqueza que siempre ha sido un emblema de Euskadi y que parece que algunos partidos están constantemente empeñados en eliminar de esa realidad. Por tanto, yo tengo muy claro que sería relativamente sencillo llegar a un acuerdo sobre un nuevo estatuto de autonomía si algunos abandonaran sus obsesiones y desde luego dejaran de poner el acento en lo que nos separa y en lo que nos suma. Hemos escuchado a Vingen Zupiria tras el Consejo de Gobierno de hoy decir que todavía no se ha recibido ni acuse de recibo de Moncloa de esa propuesta para una comisión bilateral permanente. Independientemente de cuál sea la respuesta de Moncloa y de cuándo llegue, ¿ha llegado el momento de establecer una nueva forma en la negociación? Lo que está muy claro es que aquí lo que no se puede pretender por una parte es marcar el ritmo a la otra. El ritmo lo tenemos que marcar vamos a decir que entre ambas partes y lo dice alguien que está en ambos gobiernos el gobierno de España y el gobierno de coalición aquí en Euskadi. Yo lo dije en el pasado pleno de Política General y lo vuelvo a reiterar es que ha habido una nueva comunicación por parte del gobierno de España a través de la cual se le ha hecho saber al gobierno vasco que desde luego es un buen momento para volver a retomar las negociaciones y para abrir un nuevo tiempo en esas negociaciones. Es decir, yo no soy de los que quieren imponer ningún tipo de plazos ni ningún tipo de ritmo. Creo que tal y como lo ha dicho el gobierno de España al gobierno vasco es momento de sentarse de abrir un nuevo tiempo y desde luego empezar a negociar. Por tanto, yo creo que está claro ponerse plazos de un mes o de dos meses yo creo que es absurdo. Lo que hay que hacer es sentarse y desde luego la voluntad plena del gobierno de España ya está encima de la mesa a través de esa comunicación en la que se le dice al gobierno vasco que puede ser un buen momento para abrir un nuevo tiempo en esas negociaciones. Hablábamos antes de la posibilidad de pactos de país de momento tenemos uno el de educación. Hoy hemos sabido que el periodo de tramitación se va a tener que demorar un par de meses porque se va a dar más tiempo a las aportaciones de la comunidad educativa y también de los partidos. Hay ciertas diferencias en torno al borrador que ha salido publicado. Algunos dicen que no cumple con el espíritu y la letra de aquel pacto educativo. ¿El Partido Socialista de Euskadi está satisfecho con lo que conocemos? Sí, está satisfecho. Evidentemente no al 100% porque todos los partidos que firmamos ese acuerdo de bases hemos tenido que dejar pelos en la gatera pero parece que ahora a algunos les ha entrado el vértigo y prefieren una foto a una ley. Prefieren una foto a una ley y se están descabalgando de aquel acuerdo antes incluso de iniciar el trámite parlamentario. Yo creo que es de pura lógica que ahora respetemos los tiempos y sobre todo respetemos a la comunidad educativa que es la que en estos momentos tiene que hacer las aportaciones correspondientes a ese borrador y una vez de que se analicen y se inicie el trámite parlamentario tiempo tendremos de discutir de debatir ojo y de intentar todos volver a repetir a volver a tener ese gran acuerdo entre una amplísima mayoría de las fuerzas políticas que estamos representadas en el Parlamento Vasco. Yo creo que es momento de la responsabilidad y a algunos parece que ahora que ha llegado el momento de la verdad y después de haber conseguido algo tan difícil como ese acuerdo de bases pues se quieren descabalgar porque les ha entrado el vértigo porque ven que las elecciones están cada vez más cerca que no tienen mucha notoriedad pública y necesitan llamar la atención y prefieren una foto a una ley. Bueno, tenemos que recordar que la ley de educación es una ley troncal que es una ley fundamental para el futuro de Euskadi y por tanto creo que lo que tenemos que intentar es trabajar como se trabajó para conseguir el acuerdo de bases para intentar tener por lo menos una ley tan buena como la que hizo nuestro compañero Fernando Huesa. ¿Qué les parecen las últimas sentencias judiciales que consideran discriminatorio que se exijan perfiles lingüísticos perfiles en Euskera para trabajar en la administración? Yo siempre he sido muy respetuoso con las decisiones judiciales y en este sentido yo no voy a entrar a valorar si estoy más o menos de acuerdo con las mismas. Yo siempre he defendido y el Partido Socialista ha defendido la necesidad de exigir determinados perfiles de manera racional y entendemos que una buena fórmula para hacerlo es utilizar los perfiles mixtos. Desde luego tenemos que primero analizar qué exigencias se realizan en cada lugar porque sabemos que la sociología en algunas zonas de Euskadi no es igual a otras y no es lo mismo las exigencias o la preservación de los derechos a ser atendidos en Euskera en lugares donde la utilización el uso de Euskera pues es muy masivo como puede ser en la zona del Goyerri del Alto Deba o hacerlo en zonas como la Rioja La Besa o como la Margen Izquierda y creo que ahí tenemos que ponderar cuál es la situación sociolingüística de cada lugar qué uso se hace de la misma y desde luego preservando el derecho a ser atendidos en nuestros servicios públicos en Euskera desde luego aplicar esos perfiles de manera racional porque tampoco tiene mucho sentido exigir determinados perfiles para desarrollar determinadas tareas por tanto creo que en el equilibrio está la virtud lo que sí tengo muy claro y también lo dije en el debate de políticas general es que el Euskera no puede utilizarse como un arma política sino algo que desde luego debe servir para unirnos y no para separarnos una última pregunta señora Andueza el Partido Socialista de Euskadi se presenta como un factor de estabilidad en todas las instituciones hemos empezado esta entrevista hablando del banquillo para las próximas elecciones en mayo esa aspiración para nuevas mayorías la sigue manteniendo el Partido Socialista bueno la aspiración que tiene el Partido Socialista es la de liderar este país y sabemos que ese objetivo no es un objetivo fácil y no es un objetivo que se vaya a conseguir a corto plazo nuestra ecuación siempre va a ser la misma para qué queremos gobernar esa suma entre estabilidad y convivencia cuáles son los objetivos de esos futuros gobiernos que se van a tener que enfrentar a retos complicadísimos bueno pues vamos a poner encima de la mesa el para qué y para quién queremos gobernar y no tanto el con quién pues en ecuandosa muchísimas gracias por estar en Gambara es que ricasco es que ricasco a Ratzallón